Si ya tienes cita para el trámite de tu pasaporte electrónico, toma en cuenta estos 5 consejos indispensables para realizar el trámite sin inconvenientes. 1. Acude puntualmente a tu cita para ser atendido de manera ordenada. 2. Muestra la constancia de tu cita. 3. Asegúrate de llevar tu DNI vigente y sin multas electorales. Esto es clave para poder tramitar tu pasaporte. 4. Usa una prenda oscura para la fotografía, para un contraste adecuado con el fondo blanco y tu imagen sea perfecta. 5. Ojo, la foto es sin accesorios ni maquillaje recargado, para que tu imagen sea la más auténtica y natural posible. Siguiendo estas recomendaciones, podrás tramitar tu pasaporte sin ningún problema. Y recuerda, con tu pasaporte electrónico pueden usar las puertas biométricas del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para un control migratorio más ágil y seguro.